Con mi patria no te metas, Rajoy. Venezuela se respeta, ¿oyó? Viene usted a alentar desde España, desde Madrid, el terrorismo contra Venezuela. Bastante paciencia le hemos tenido a gente como usted, de ultraderecha. Ha salido el canciller de España a decir que él está listo para venir a mediar en Venezuela. Señor, no venga a mediar en Venezuela. Vaya a las calles a responderle a la clase obrera española. ¡Canciller, saque sus narices de Venezuela! ¡Canciller español, impertinente! ¡A Venezuela se respeta! Es el proyecto de odio del fascismo que tenemos que seguir denunciando. Rajoy es un rol racista. Ah, pero tiene racismo histórico. Racismo social. El Rajoy, el rajado de Rajoy. Va a expulsar a las cortes de España de aquí. Que lo sepan, racistas de España. Ya se acabó. A Venezuela se respeta. Que lo sepa España entera. Que las cortes opinan. Vayan a opinar de su madre, pero no opinan de Venezuela. ¡Ya basta! Cortes de España es abusadora, élite, corrupta de España. Y ya, gobiernos infames como el de España. Bueno, ¿qué se cree ese presidente Rajoy? Que los suramericanos somos esclavos de ustedes. ¡Ah! Si en Venezuela gobernara Mariano Rajoy, presidente franquista de España, ya hubiera recortado los sueldos, ya hubiera recortado a la mitad las pensiones. Porque en España gobierna la banca y la ultraderecha. Yo creo que yo voy para España y me lanzo a la presidencia y gano. Yo estoy pensando en eso. En algún momento ir preparando mi candidatura en España. Porque salgo más en la prensa y televisión española que en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!